¡Gol de Colombia! Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor. Donde tú vayas yo voy, poneme el titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me tiene en concentración. Qué rico tú lo bailas, qué rico tú lo mueves, mi amor. Donde tú vayas yo voy, poneme el titular, mamacita, que yo soy buen jugador. Me llena en concentración. Todo el mundo arriba de la silla, esto parece el carnaval de Barranquilla. Las cosas sencillas, si Juana tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que juega las L. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Mami, prenda la radio, encienda la tele y no me moleste que juega las L. Coja la curva, coja la L, si no está alentando. Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo. Todos los colombianos, colombianos.